¿Qué tal a todos? ¿Cómo están, chicas? Qué gusto que me acompañen. Este es el video del sorteo y lo estoy haciendo a las 5 y 18 de la tarde del viernes. A ver si lo podemos aquí ver. 25 de enero y esta soy yo con Bubu y ya ustedes han visto esto. Pero, espérenme ahí enfoco. También me está acompañando acá en una llamada, una videollamada a Mayrani. Ella es la persona encargada de la cuenta Somos Dios a Sorpresa, que ha tenido la gentileza, la amabilidad y el gusto también de tener la iniciativa de este sorteo. Y bueno, muchísimas gracias a Mayrani por incluirme y querer compartir conmigo y con todas tus seguidoras y mis seguidoras este giveaway. Esperemos que les vaya muy, muy bien a todas. Y bueno, tenemos como un poquito de retraso con la comunicación entre ella y yo, pero ella está escuchando todo lo que yo estoy diciendo. Rápidamente, mis chicas, les voy a retomar un poco las condiciones para participar. Yo espero que lo estén checando acá en la pantalla. Esta es la publicación de Instagram con la que vamos a estar haciendo el sorteo. Aquí arriba está la dirección URL, que es la que vamos a utilizar dentro de un rato con el Random Comment Picker, que es la página que escoge a la ganadora. Y rápidamente les leo entonces de qué se trata este sorteo. Por si acaso no tienen claras las condiciones, yo sé que sí, pero las vamos a retomar aquí rápidamente. Este sorteo va a tener un premio de que va a ser una cajita sorpresa preparada por la cuenta Somos Dios a Sorpresa, que va a contener entre 6 y 7 productos que ellas muy especialmente van a escoger para ti, dependiendo tu tipo de piel, tus preferencias en cuanto al maquillaje, colores, texturas, por ejemplo, de labiales o de bases, y que sea muy conveniente para ti, porque lo importante entonces es que estos productos los vayas a aprovechar al máximo. Ok. Teniendo ya eso claro, las condiciones del concurso súper sencillas, eran darle like a esta publicación, seguir mi cuenta, Gabriela Ávila 11, y seguir la cuenta de Somos Dios a Sorpresa. Eso es súper sencillo. La mayoría de ustedes ya seguían la cuenta de Somos Dios a Sorpresa y tal vez llegaron por primera vez a la mía. Y muchísimas gracias por acompañarme también. Y lo más importante aquí, al momento de seguirnos, es que tu cuenta esté pública al momento de este sorteo. Yo les dije que iba a ser a las 3 de la tarde. Lo estamos haciendo un poquito después por el tema de la conexión. Por último, era dejar un comentario diciéndonos cuál era tu producto de maquillaje favorito. Labiales o bases o paleta de sombras. Muy sencillo. Y nombrar a dos amigas en esta publicación. Aquí lo importante era que pudieran comentar todas las veces que quisieran, pero dejando nombres de amigas distintas. Ojo que aquí tienen que ser cuentas que existan. No pueden ser cuentas casa sorteo, y eso es lo que vamos a estar checando dentro de un rato. Una cuenta casa sorteo es una cuenta a la cual, si entramos, vamos a encontrar que solo son publicaciones de giveaway, solo son publicaciones de concursos, solo son cuentas que persiguen este tipo de sorteos, y al final no es lo que nosotros, no forman parte de las reglas de este concurso. Los casos sorteos no van a participar, y que sean cuentas reales. Porque se ha visto el caso también de que vamos a checar los nombres de las amigas, y las amigas ni siquiera se nota que no son cuentas que estén vinculadas, son personas que nos siguen, son personas que están tomando cuentas al azar. Todo eso lo vamos a estar revisando ahora en un momento, al momento que escojamos, o que más bien, que este programa escoja a la ganadora. Muy sencillo, esas eran las únicas reglas del concurso, o más bien son, porque todavía no las hemos escogido. Y vamos entonces a tomar la URL, le voy a dar comando C, que es copiar, y lo vamos a estar haciendo con esta cuenta que se llama Instagram Random Comment Picker, y esto es un generador de ganadores al azar, para giveaways de Instagram, o cualquier otro tipo de concursos. Entonces, esto funciona muy fácil, nos vamos a conectar con mi cuenta de Instagram, y aquí en este campo, en esta barrita blanca, voy a darle a pegar, y ahí está entonces la publicación ya pegada, y ya con esto vamos a ver quiénes fueron las personas que participaron. Yo pudiera colocar acá, filtrar los comentarios duplicados, pero no, en este caso no es el concurso, porque aquí sí vamos a validar los comentarios todos. Todos, todos, no importa, aquí lo importante es que cumplan con los requisitos. Le damos a buscar, y me da el mismo resultado que me dio hace rato, porque ya yo estuve probando la aplicación para que todo funcionara bien. 141 comentarios, y bajamos un poco la página y dice escoger ganador al azar. Y bueno, aquí llegó el momento de escoger a la persona, voy a mover un poquito el teléfono para acá, pues yo estoy grabando todo con mi cámara, y ahora sí vamos a darle Start, que es acá donde se escoge a la persona. ¿Qué esperemos? Cumpla con todos los requisitos y gane. Mucha suerte para todas. Karen Makeup 02. Entonces vamos a revisar la cuenta de Karen Makeup 02. Vamos a checar, ¿verdad? Que ella cumpla con los requisitos. Yo voy a poner para acá, me voy a sacar esta página, para no cerrar la otra. Vamos a buscarla. Y también, somos diosas sorpresas, se va a la cuenta de esta persona para checar que cumpla con los requisitos. Yo voy a anotar acá, arriba, el usuario, Karen Piso Makeup 02. No me equivoco, es copiando. Karen Makeup 02. Ella comentó, me encantan las paletas e iluminadores. Y menciona a dos amigas. Vamos a entrar a su cuenta. Aquí está, Karen Makeup 02. Voy a checar la cuenta de Karen. Y me da gusto ver que Karen tiene una cuenta de maquillaje. Qué bonito esto. Tiene su cuenta pública. Hace muchos tutoriales. Por cierto, esta paleta la tengo yo. Es muy buena, Karen. Esta paleta me encanta. Y sí, es una cuenta de una persona, es una cuenta real, una persona que se nota que ama el maquillaje. Maquillaje. Muy bien. Ya por ahí súper bien. Tiene su cuenta pública. Y dejó los comentarios de dos amigas. Vamos a checar. Aquí no estoy checando yo que las amigas tengan la cuenta pública porque no importa que ellas no la tengan pública. Pero que sí sean cuentas al menos que existan. Eso es muy importante. Yaya piso Hornelas 12. Ella tiene la cuenta privada, pero tiene 486 seguidores y 709 seguidos. Así que me da a entender de que es una cuenta que existe, que no es una cuenta únicamente creada para que sigamos concursos. Y también vamos a buscar a su otra amiga, Ángela Hernández 419. Aquí estoy copiando mal el nombre. Ángela Hernández 419. Ok. Ángela tiene una cuenta solo con seis publicaciones. Tiene 88 seguidores y 143 seguidos. Vamos a ver sus seguidores, a quién sigue. Son cuentas reales, son cuentas de personas. Y por lo que estoy viendo son cuentas básicamente de personas que no tienen nada que ver con el mundo de la belleza. Así que eso me da a entender de que es una cuenta real, que no está cazando sorteos nada más. Muy bien. Esto me da a entender de que tenemos a una persona que cumple con los requisitos del sorteo. Voy a esperar la opinión por parte de Somos Dios a sorpresa para que terminemos de definir si Karen Makeup02 es la ganadora de este giveaway del mes de enero. Ahí está conectando de nuevo la cámara. No quiero... Y de hecho sí, yo también ya voy a revisar la cuenta. ¿Y qué tal te parece? ¿Estás de acuerdo? Voy a ver el perfil de que todo. Bueno, a mí me parece que sí. Entonces, te sigue. Te sigue. Te sigue. Entonces, no creo que haya... Perfecto. Entonces, tenemos ganadora de este giveaway. Es Karen Piso Makeup02. Aquí lo que procede es comunicarnos con ella y lo vamos a hacer ya en este instante para poderlo luego anunciar en las historias de Instagram. No quiero cerrar este sorteo sin que nos comuniquemos con ella. Ya va que abrí una página que... No, acá. Karen Piso Makeup02. Karen Aguirre. Le voy a enviar un mensajito. Vamos a ver si se puede. Creo que tengo que seguirla para poderle enviar mensajes. ¿Sí? Sí. Vamos a seguirla. Pero voy a tratar de hacerlo. ¿Será por el teléfono? Porque no me deja enviarle mensajes por acá. Déjame checar por el celular. ¿Es por el teléfono? Sí. Entonces, voy a cerrar la llamada contigo y la voy a llamar a ella. Y te llamo ahorita a ti para que veas... Para pasarte captura de la conversación con ella. ¿Te parece? O vamos a hacer algo. Déjame abrir un chat entre las tres y ya nos comunicamos con ella y que quede todo grabado. ¿Te parece? Ok. Voy. 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 Creo que todavía no he cerrado por acá. Ahora sí se cerró, creo. Y quiero... Voy a cerrar los comentarios en esta publicación. En mi publicación de Instagram. Porque es importante que ya no sigan entrando comentarios. Ya tenemos a la persona ganadora. Y vamos a... Creo que tengo que hacerlo por el teléfono. Vamos a hacerlo vía celular. A ver, mis chicas. Voy a colocar por acá mi celular para que esto quede también grabadito. No quiero hacer cortes para que vean que aquí no se está haciendo nada fuera de las reglas del sorteo. Aquí va a quedar todo grabado. Vamos a desactivar comentarios y voy a colocar acá que ya tenemos ganadores y que nos estamos comunicando con ella. En esta... A ver. Acá. Vamos a ponerlo en mayúscula. En este momento... Estamos... Ah! ¿Saben qué pasa? Que este texto está súper... Súper largo y ya no me va a dar el espacio. Pero lo voy a colocar acá. En este momento estamos... Comunicándonos con la ganadora. Ok. Esto de hacer estas cosas todas al mismo tiempo no son... Ni fuertes. Ok. Ahora sí quedó bien escrito. Y nos vamos a buscar a Karen. Karen. Que debe estar ya extrañada porque la empecé a seguir y diría... Pero bueno, ¿será que gané o no gané? Karen Makeup. Qué padre que sea una chica que se maquilla y que le va a sacar muchísimo provecho. A su... A su premio. Vamos a abrir un grupo acá. Somo Diosa sorpresa. Karen. piso. Makeup 02. Hola, Karen. Esperemos que Karen nos conteste ahorita. Me daría muchísimo gusto que no se tarde mucho para que ustedes vean que nos comunicamos con ella. Ganaste el sorteo. Ok. Vamos a esperar que Karen nos conteste. Voy a dejar por acá mi teléfono. Bueno, voy a acercar esto por acá. Y voy a dar unos... Un minuto. Esto... De todas maneras, esto está quedando grabado. Y cualquier cosa, hago un cortecito y regreso a la conversación con ustedes hasta que Karen nos conteste. Felicidades, Karen Makeup 02. Hermosísima. Gracias por participar. Gracias por participar a todas las chicas. Yo les he dicho que mi cuenta no es una cuenta de sorteos. Ya yo hice un giveaway internacional en el canal de YouTube. Las invito también a que me acompañen al canal de YouTube. Gabriela Ávila. Y eventualmente volveré a hacer este tipo de cosas. Sí, mi cuenta, como les digo, no es una cuenta de sorteos, pero cada vez que tengo una muy buena oportunidad como esta, como con la que estamos haciendo ahorita, con Somos Dios a Sorpresa, pues hay que aprovecharla. Así que en el momento que Karen nos comience a contestar, les grabo la conversación para que vean la respuesta de la ganadora. Ya regresamos. Gracias por ver el video.